¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal de Vivant y espero que se encuentren muy bien. Quiero compartir con ustedes algunas funciones que han llegado a Telegram en las últimas actualizaciones para que las puedas aplicar a partir desde ahora y le saques el máximo provecho a esta aplicación. Debajo de este video te voy a dejar también un Talk 50 con los mejores trucos y consejos para Telegram que puedes ir aplicando ya sea en un dispositivo Android o también en un iPhone. El primero tiene que ver con la vista calendario y la hipervelocidad de los archivos multimedia que has compartido. Cuando ingreses a uno de tus contactos y te muestre todos los archivos vas a ver que hay una hipervelocidad al momento de desplazarte por ellos. Si haces un acercamiento o alejamiento puedes hacer un zoom para poder ver más de cerca en detalle las fotografías. También si pulsas aquí en los tres puntos tienes más opciones para poderlos filtrar ya sea para que te muestres solo las fotos, solo los videos o si quieres puedes mostrarlo en vista calendario. De esta manera te voy a mostrar aquí por días los archivos que has estado compartiendo con ese contacto. El segundo está relacionado con los grupos. Cuando tengas un grupo abierto y quieras saber quién ha leído tus mensajes solo debes de pulsar una vez y en la parte superior vas a ver el número de personas que han leído el mensaje. Si pulsas ahí puedes ver el detalle, el nombre de la persona para que sepas quién está leyendo tus mensajes y quién aún no lo ha hecho en una conversación grupada. El siguiente tiene que ver con los temas en cada uno de los chats ya que los puedes personalizar de forma individual. Para ello cuando estés en un chat individual pulsas en los tres puntos y luego vas acá donde dice cambiar colores. Y aquí en la parte inferior simplemente tienes que elegir el tema y de esa manera vas a obtener lo que son temas coloridos con degradados así como también va a estar compatible para tanto temas oscuros como temas claros. Pulsas en aplicar y el tema quedó aplicado. Vas a otro contacto y haces lo mismo. Pulsas en los tres puntos, cambiar colores, eliges y pulsas en aplicar. Si pulsas aquí en la luna puedes visualizar cómo se vería un tema oscuro. El siguiente tiene que ver con los emojis interactivos. Cuando envíes un emoji en un chat, estos emojis que te estoy mostrando aquí a continuación, vas a poder interactuar con ellos. Para ello simplemente lo que vas a hacer es pulsar y darle en enviar. Y cuando pulses en él vas a poderlo ver en pantalla completa. Hay cerca de 12 nuevos emojis con los cuales puedes interactuar. Y si la persona en ese momento lo tenía abierto, entonces va a poder ver esta animación en tiempo real, por supuesto. Y aparte de eso va a tener unas vibraciones en el teléfono para que lo tengas en cuenta. El siguiente es para compartir la pantalla cuando estás dentro de una videollamada. Para ello, cuando estés dentro de la videollamada, vas a pulsar aquí donde dice detener video. En el momento en que le das detener video, vuelves y pulsas en iniciar videollamada. Se te muestra estas diferentes opciones en la parte inferior y vas a seleccionar la que dice compartir pantalla del teléfono. Y pulsas en compartir video. Y de nuevo vas a pulsar donde dice comenzar ahora. En ese momento ya puedes empezar a navegar y puedes darte cuenta aquí en el otro teléfono como se va mostrando dentro de la videollamada que estás haciendo todo lo que tú estás realizando en la otra pantalla para que puedas hacer una demostración con tu teléfono. Funciona bastante bien como cualquier videollamada con una buena resolución así como lo estás viendo acá. En el momento en que ya quieras detenerlo, entonces pulsas en detener pantalla y sigue la videollamada. Y ya para finalizar la videollamada, pues solo pulsas acá donde dice finalizar. Enviar un video mensaje. Para ello, cuando estés aquí en enviar una nota como lo harías normalmente, en lugar de eso vas a darle un toque aquí al micrófono y vas a darte cuenta que pasa al modo de video. Para hacer una grabación, solo debes de mantenerlo pulsado. Ahí ya se está grabando. Es como un pequeño círculo que puedes ver. Y cuando ya termine, lo máximo que puedes grabar en esta función es de un minuto. Lo sueltas. Y ahí se acaba de enviar. Si quieres, pues lo que es darle hacia atrás, hacia adelante, para retroceder, para ir hacia atrás, para pausarlo y poder interactuar con este video mensaje corto que es una opción diferente a una nota de voz. Y la última función está relacionada con los archivos multimedia que recibes. Cuando recibas un video y es demasiado largo, puedes pulsar aquí en los tres puntos, te vas a velocidad y puedes cambiarlo para que sea muy lento, para que sea lento, para que sea normal, rápido y muy rápido. Y de esa manera poder ver el video en la velocidad que desees. Esos son los trucos y consejos que quería compartir contigo para que los puedas aplicar en Telegram. Si quieres más consejos como esto, te invito a que te suscribas y que pases por el artículo que te voy a dejar debajo de este video con cerca de 50 trucos de Telegram para que le puedas sacar el máximo provecho a esta aplicación.